Hola, hola, yo soy Cris y el día de hoy les quiero mostrar si tuve éxito, si fracasé en mi propósito de proyectos PAN del 2019. Les voy a dejar arriba en la tarjetita el video, el inicial, el primero donde les muestro qué es lo que me quería terminar para este 2019. Y bueno, estos son los resultados de ese proyecto. Ustedes pueden ver aquí que en algunas partes sí tuve éxito, en otras fracasé. Pero bueno, vamos a empezar, que es en lo que tuve éxito. Me terminé este polvo de Wet n Wild. Ya quiero empezar a terminarme todo lo que tenga de Wet n Wild. Lo que pasa es que también como que lo veo y me da como corajito y no lo quiero usar, pero a la vez reflexiono y digo, no, pues ese es el chiste, no, úsalo para que se acabe y ya no lo vuelvas a comprar. Entonces son como sentimientos encontrados. Bueno, esta es a la tapa se cayó, pero ya me terminé este de Wet n Wild. También me terminé este bálsamo de Jordana. Ay, que todavía huele bien rico. Aquí está. Me terminé este rímel de Pacífica. Me terminé esta base de maquillaje de Tarte. Por ahí les di una actualización, entonces a lo mejor salen muchas cosas de las que les di actualización. Ya me terminé este Natural Dash de Jordana que me fascinó. Que de hecho le hice una foto al labial puesto y al labial para que en un futuro, ya cuando se me terminen muchos labiales, poderlo volver a comprar. Me terminé también esta base de maquillaje por fin de Alba Botánica. No saben la felicidad que me dio terminarme una base de maquillaje. Se me hace algo súper padrísimo. Este bálsamo también de la marca Sugar, que es el Rosé. También ya me lo terminé, se acabó, se finí, ya, adiós. Qué padre se siente la verdad de acabarse todo eso. A lo mejor para ustedes se les hace muy poquito, que es, no sé, unos productos, unos cuantos o algo, pero para mí no tienen ni idea lo orgullosa que me siento de mí misma. La verdad que sí. Este rubor de Jordana que tenía también años, que tenía un espejo integrado aquí, también ya me lo acabé. Híjole, qué padre se siente decir, híjole, ya tiré todo esto. Este iluminador líquido de High Beam de Benefit, también ya. Este otro bálsamo de labios transparente, que es de Sugar Fresh, también ya me lo acabé. El cuarteto de Elf, que parecía interminable, que es un cuarteto de iluminación o iluminador en crema. Nada más me faltó uno, pero la verdad es que sí me dio miedo aplicarme este, porque lo olí y la verdad que a la hora de olerlo, olía muy rancio. A la hora de tocarlo, como que se desintegraban mis dedos y ya me dio miedo a la hora de utilizarlo. Pero pueden ver que me terminé los otros tres. Y la verdad es que déjenme decirles que sí lo disfruté muchísimo, ¿eh? Me preguntaban mucho cuando me ponía este iluminador en crema en el rostro, que sí qué traía, que sí qué me había hecho. Y les decía, pues es que es esa paleta, es ese cuarteto de iluminadores en crema. Así que tomen nota. El otro que ya les había mostrado en una actualización es el de Benefit, que es este, que es el rubor líquido, uno rojito también muy bonito, que lo disfruté mucho. Quiero platicarles de este delineador también de Jordana de ojos expreso, que también ya me lo terminé. Y una novedad que no la hayan visto en actualizaciones es este bronceador de Tarte, que es el Park Avenue Princess, también ya bailó rato. La verdad es que ya me lo terminé. Es un producto vegano porque aquí tiene la etiqueta mía verde de vegano. Así que es un buen producto, la verdad que te deja un bronceado como con mucho destello doradito, brillosito, pero no grueso, no diamantina, sino así como un sutil velo dorado en la piel. Está muy bonito. Quiero decirles que hice una limpia pequeña de lo que me voy a deshacer. Las cosas que hasta ahorita no voy a utilizar ya más. Las voy a regalar al centro de la mujer golpeada. Ese centro le puedes dar ropa, zapatos, maquillaje, todo tipo de cosas si las aceptan muy bien. Este es un rubor rosa, que este tipo de rubores la verdad es que ya no me va en la piel. Es un color que no me siento a gusto ni cómoda con él. Y como sé que no lo voy a usar, pues no tiene caso, ¿no? Este es de la marca Trish McEvoy. La verdad es que sí es una marca carita, que es una marca, pues sí, de nivel alto, no de supermercado. Pero sí, la verdad es que ya no voy a utilizar este producto, así que lo voy a poner en una cajita mona y lo voy a donar. Otra cosa que tampoco ya no voy a utilizar es este delineador blanco de Wet n' Wild. Ahorita todavía tengo el de NYX, que es el Jumbo Eye Pencil. Y pues la verdad es que ya para la línea de agua, de los ojos, tengo también el de Marc Jacobs, uno que es rosa muy, muy pálido, que también me gusta más. Así que este también se va. Se va este delineador de labios de Navi, que la verdad es rosita, muy bajito, que también no me pigmenta nada, no sirve, ya secó. Y estos dos que me regalaron hace como unos 10 años que venían en un estuche de maquillaje fatal, que me regalaron a Navidad, son dos delineadores rojos, le sacas la punta y se quiebra todo, se despepita, se descarapela y hasta lastima y rasga los labios. No, no, no puedo seguir utilizando esto ya más. Y ya se me andaba olvidando mostrarles a ustedes esta base de maquillaje en crema compacta de Cover FX, que como pueden ver ya, ya casi me la terminé. Yo creo que en esta semana me la termino y también pues es otro producto del proyecto que se acabó. Y también esta BB Cream de Too Faced, que la verdad me gustó muchísimo en el color Vanilla Glow, que también ya me la acabé. Nada más que no la he partido o trozado por la mitad para sacarle el resto, que eso es lo que yo creo que voy a hacer y me va a durar nada más dos días más. Pero también es otro producto terminado de mi proyecto, estoy bien contenta porque ya con esto solamente me quedan tres bases de maquillaje en total. Así que fue un éxito. Bueno, esas son las buenas noticias. Déjenme decirles las malas noticias. Las malas noticias es que toda mi intención fue de acabarme esta paleta de Wet n Wild, pero no pude. La verdad es que sí le gasté bastante a esta color piel, a esta también y a la blanca. Las demás sí me costó muchísimo trabajo. Yo sé que no tengo justificación, pero es que sí hubo una temporada donde mis perritos estaban muy muy enfermos, muy inestables, a punto de morir y no me maquillaba para nada. Pero a veces me acordaba y decía, no importa que aunque esté aquí en la casa cuidándolos y al pendiente de ellos, me tengo que maquillar para mis proyectos. Pero sí, en eso fracasé. La verdad es que no pude lograrlo. Tampoco me pude terminar. Es que se me hace súper dificilísimo las paletas, pues se me hace la cosa más complicada. Esta también de EF que me fascina, tampoco me la pude terminar. Pero como pueden ver, toqué fondo en esta, toqué fondo en esta, toqué fondo en esta y pues bueno, es un avance, ¿no? Aunque sea tocar fondo en unas cuantas y pues la lucha se le hizo y la intención es lo que cuenta. Otra cosa que pues ya también toqué fondo y tiene muchísimo más desgaste como empezamos este proyecto, pero no me lo pude terminar. Es esta de E.L.F. que es el Candid Coral. Está precioso este rubor, pero ya miren, yo creo que para este mes ya me lo termino, así que no está tan mal, ¿no? Es otro que ya también toqué fondo, pero tampoco me lo pude terminar. Es este Doll Face de Tarte. Como pueden ver, está muchísimo más desgastado, pero no, no me lo pude terminar. Este tipo de color es como el pasado que les digo que voy a donar, que ya no me van, no me gusta este tipo de rosita. Y pues sí, la verdad es que te sientes bien desagusto utilizándolo. Bueno, y en cuanto a crayones, este de Jordana la verdad es que sí lo tengo súper avanzado. Comenzamos bastante largo, bastante grande este lápiz que me lo pongo mayormente para el párpado, como una prebase para las sombras. Y sí, la verdad es que sí, ya le falta poco, pero tampoco me lo pude terminar. Pero en eso estoy, no crean que ya lo dejé, en eso estoy. También estos que ya me quedaron bien, bien cortitos, que son este de labios de Trish Mark Gable. Déjenme decirles que ya no pinta, que por más que le hago ya me estoy lastimando los labios, pero este ya de plano no pigmenta nada, ya se secó. Voy a tratar de seguir usando lo más que puede y si no, voy a depurarlo. Este que es de Tintaline de Bisú, el morado, también lo tengo súper bien. La verdad es que sí, bastante acabado a comparación. Le di bastante uso todo el año y sí me siento contenta con el avance que les hice. La verdad es que sí, no me lo terminé, pero no estoy tan, tan decepcionada. Este también de MAC, yo creo que este mes ya me lo termino porque como es muy grasosito, muy humectado, rápido, rápido se acaba y le sacas punta luego, luego. Este también yo creo que ya me lo termino pronto, que es de MAC, un delineador que también, miren, le sacas punta y luego ya te lo acabas, que es el plan mate. Y por último, este alineador que he estado disfrutando muchísimo, Tintaline de Bisú, que este es el número 04, también la única cosa aquí, o el único efecto es que miren, se sale, se sale todo. Entonces, pues sí, la verdad es que no está padre y pues como pueden ver, está muchísimo más corto que lo que es el lápiz. O sea, queda tanto así, hagan de cuenta de lápiz, así es como si fuera. Entonces, pues no sé qué hacer, ¿no? No sé si dejarlo así y seguirlo usando y nada más ir recorriendo esto que se va saliendo o cómo, ¿no? Porque pues como pueden ver, ya me lo gasté más de lo que el lápiz muestra y aquí está. Y otra cosa que toqué fondo, pero no me lo pude terminar, es esta sombra. Bueno, no es sombra, pero yo la utilizaba como sombra y a veces para hacer contorno de NYX, que es el taupe, el famoso, pueden ver ahí ya que toqué fondo. Otro que es este iluminador de ELF, también no me lo pude terminar. Esto sí es bien difícil de acabárselo porque necesitas bien poquito, abarca mucho, pero bueno, aquí está. Ahora, ni siquiera pude tocar el de City Color que les dije yo, eso ya es vanidad, quererme terminar el de City Color. Está grandísimo y ese sí se me hacía complicadísimo después de todo esto. Y por último, pues ya, ya le queda bien un poquito este de Benefit, que es el WhatsApp, así se llama. Ya le queda poquito también y pues sí, en eso estoy tratando de acabármelo también porque es un color muy bonito. Sí lo estoy disfrutando y pues sí, yo creo que sí, en este mes también me lo terminé. Y bueno, creo que estos fueron mis avances. Este, por un lado, como les digo, me siento muy orgullosa por lo que me terminé. Por otro lado, me siento también contenta con los avances que le di a otros productos. Y pues por lo otro, que se me hace muy difícil para mí terminarme paletas. La verdad es que siento que es lo que va a ser más mi coco, lo que más me cuesta trabajo. Y bueno, por las noticias que les tengo en unos videos de a futuro, la verdad es que ahorita no les puedo hacer una promesa de proyectos fan por lo mismo que les digo. Este, después se van a dar cuenta por qué o lo van a entender por qué. Pero bueno, esto es lo que, lo que fue. Este es el final de mi proyecto. Estoy contenta por hacerles este video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Déjenme todos sus comentarios ahí abajo de porras o de, uh, Cristina, qué mal. Ustedes díganme ahí abajo y yo los voy a leer con todo gusto. Y nos vemos en el próximo video. Mucha vida.